Te damos la bienvenida a este nuevo resumen semanal de noticias, programa realizado por estudiantes, el resumen semanal de noticias, un noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda, realizado por estudiantes, como te decía, con apoyo de nuestros docentes y del equipo profesional de UNDAP TV. Mi nombre es Paula Maitía, esta es la sexta entrega y tenemos mucho para contarte. En el programa de hoy, en el inicio, vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió en la semana, las actividades más relevantes. En el segundo bloque, en primera persona, Ricardo Herrera contándote algunas de las actividades que se vienen. Tercer bloque, informe especial, estuvimos en la presentación de la Diplomatura Superior en estudios de estrategia geopolítica y relaciones comerciales para el interés nacional. No te lo pierdas, sumamente interesante. Y en el tercer bloque, como siempre, la agenda, lo que se viene. Pero no te muevas, que ya vamos a la apertura oficial. Dale. Y ahora sí, primer bloque de este RSN de hoy, para presentarte lo más relevante que pasó en la semana. Vamos a verlo. Entrevista al ingeniero Calzoni en el programa Educación y Sociedad. El rector de la Universidad Nacional de Avellanera, ingeniero Jorge Calzoni, fue entrevistado por la licenciada Teresa Cabado en el programa televisivo Educación y Sociedad, que se emite los domingos a las 2 y 30 horas por el canal Metro TV. El licenciado Daniel Escribano visitó la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. El decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Avellanera, licenciado Daniel Escribano, visitó la Universidad Federal de Integración Latinoamericano, donde fue recibido por la rectora Diana Araujo Pereira, junto a decanos y directores de carreras. Presentación de la diplomatura en estudios de estrategia geopolítica y relaciones comerciales. La actividad contó con la participación del embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, el rector de la UNDAP, Jorge Calzoni, y el vicepresidente de la COPAL, Francisco Cafiero. Jornada de inscripción a las becas Progresar Nivel Obligatorio en la Escuela Secundaria Técnica UNDAP. El viernes 26 de abril, el equipo de Espacio Progresar de la UNDAP, junto al equipo socioeducativo de la Escuela Secundaria Técnica, realizaron una jornada de orientación y acompañamiento a estudiantes en la inscripción al programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresar, en su línea Nivel Obligatorio y al Boleto Especial Educativo Secundario. Nueva jornada de vacunación en la UNDAP. La Universidad Nacional de Avellaneda, a través del área de salud de la Secretaría de Bienestar Universitario, en articulación con el Comité de Ciencia e Investigación del Hospital Fiorito de Avellaneda, el Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física y la Asociación de Graduados y Graduadas de la UNDAP, AGUNA, llevaron adelante la segunda jornada de vacunación del año. Segundo bloque de RSN y ahora es para adentrarnos en primera persona con el licenciado Ricardo Herrera, subsecretario de Planeamiento y Vinculación de la UNDAP, que nos va a contar sobre la realización de la jornada de tecnologías emergentes que se va a realizar el próximo 6 de junio en el Polideportivo de la Sede Piñeiro. Adelante, lo compartimos. El día 6 de junio vamos a llevar adelante una jornada de tecnologías emergentes para el desarrollo socioproductivo. La idea es armar un espacio de diálogo entre todos los actores que se encuentran en el entramado productivo local y regional para dar la oportunidad de conocernos, de buscar alianzas con relaciones sinérgicas que nos permitan sobrellevar estos tiempos que estamos viviendo en Argentina. La Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad de puertas abiertas desde vinculación tecnológica hace ya más de un año que estamos en esta tarea por iniciativa de nuestro rector, el ingeniero Calzoni. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de contar con varias de las empresas de Avellaneda y de la región, van a venir universidades amigas que ya nos confirmaron la presencia, van a venir escuelas secundarias, los estudiantes, que es muy importante para darle continuidad al estudio y a la capacitación. Cámaras, por ejemplo, la Unión Industrial, que ya confirmaron su presencia con la cual tenemos mucha, muy buena relación. Y algunos sectores gubernamentales de diferentes niveles, tanto de la provincia, municipal y nacional. La jornada va a comenzar con una acreditación a las 2 de la tarde para iniciar plenamente a las 15 horas y van a realizarse diferentes disertaciones con personalidades que desarrollan en la temática hasta las 5 y media de la tarde, donde vamos a hacer un coffee break esperando la apertura central, que el acto central va a estar a cargo del ingeniero Calzoni, a las 6 de la tarde. Posteriormente va a haber un espacio de foros, son tres ejes cada uno de los tres foros que se van a llevar adelante con la participación de quienes se anoten a través del formulario que distribuimos con los flyers y la comunicación en las redes. Lo pueden bajar con el link o escaneando el QR. Los ejes son los oficios del futuro, vinculación tecnológica y transferencia tecnológica y ciencia, ambiente y soberanía. Como conclusión de los tres foros, vamos a confeccionar un documento a modo de paper, el cual lo pensamos publicar y esperemos que sea un registro de toda la actividad. Momento de compartir el informe especial. Esta semana te vamos a contar sobre la Diplomatura Superior de Estudios de Estrategia Geopolítica y Relaciones Comerciales para el Interés Nacional, en donde escuchamos la palabra de Francisco Cafiero, director de la Diplomatura. También estuvo presente el embajador de la República Popular China, Wang Wei, y también el exministro de Defensa, Jorge Tayana. Por supuesto, todo esto con el acompañamiento del rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el ingeniero Jorge Calzoni. Allí estuvimos y este es el informe especial de esta semana. Vamos a presentar la Diplomatura Superior sobre Estrategia Geopolítica y Relaciones Comerciales para el Interés Nacional, que se dictará acá en la Universidad Nacional de Avellaneda. La modalidad va a ser virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas, pero más allá de las modalidades y cómo se dictará, creo que lo importante es el por qué. El por qué la universidad decide impulsar una diplomatura de estas características. Y bueno, la verdad es que no es ninguna novedad que vivimos en un mundo de intenciones. Intenciones es producto de la competitividad comercial, del avance vertiginoso, de la tecnología, de las disputas por los recursos naturales, por los recursos renovables, por el territorio. Disputas que implican desplazamientos forzados de personas. Y es un mundo absolutamente tensionado. En ese mundo está nuestro país, que es el octavo más grande del mundo, que está lleno de recursos renovables, como no renovables, con una riqueza extraordinaria. Tenemos capacidades precisas para darle de comer a más de 400 millones de personas. Y el desafío es cuál es la posición de la Argentina en ese mundo, que está en una región riquísima también de recursos, donde compartimos idiomas, culturas. Y la idea de la diplomatura es darnos, permitirnos las investigaciones, los estudios, necesarios para hacernos los interrogantes, que nos ayuden a pensar en cuál es el mejor futuro para el interés de la Argentina en el mundo que transitamos. Presentada entonces esta diplomatura, invitamos a las autoridades a presidir la mesa. Previo también vamos a invitar al embajador de la República China, al señor Wang Wei, si quiere brindar un saludo. Hola a todos, muy buenas noches. Es una gran alegría para mí poder, a invitación del señor Tayana Icafiero y la Universidad Nacional de Villaneda para participar de la presentación de esta diplomatura. De hecho, creo que el tema de esta diplomatura es muy importante, ya que vivimos en un mundo con situaciones cambiantes, inéditas, por eso es muy importante que la política exterior de cada país tenga esta experiencia de referencia, recíproca, intercambio, uno con el otro. Es que juntos podemos destacar los valores comunes de la humanidad, de la paz, de desarrollo, la equidad, la justicia, la libertad y la democracia. Y yo creo que entre todos podemos responder a los desafíos comunes de la humanidad y creo que la política exterior o la diplomacia sirve no solamente para interés nacional de cada uno de los países, sino también para la construcción de un orden internacional más justo y equitativo. De hecho, China siempre ve en Argentina un excelente amigo, por eso estamos dispuestos a compartir los principios y las iniciativas que destaca la diplomacia china. Espero que ustedes puedan prestar más atención y sigan más al tanto del desenvolvimiento de la política exterior de China, por ejemplo, las iniciativas y proyectos que compartimos como la iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa para la seguridad global, la iniciativa para la civilización global, así como el ideal que compartimos con todos los seres humanos que es la idea de construir una comunidad de futuro compartido de toda la humanidad. es que entre todos podemos sumar nuestros esfuerzos por un proceso de multipolarización internacional equitativo y ordenado y un proceso de globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del embajador de la República de China en Argentina, Wang Wei. Realmente es muy importante para nosotros que esté el embajador de China porque cuando empezamos habíamos empezado a ver la relación de Argentina con China. después se incorporó Leticia entonces empezamos incorporamos a India incorporamos otros países otras miradas después dice bueno pero vamos a verlo desde el punto de vista más no solamente estratégico sino más geopolítico incorporamos a gente vinculada al ejército a las fuerzas armadas la experiencia que tienen ellos en defensa la experiencia de los compañeros en la cancillería y bueno y se fue armando esto con docentes de primerísimo nivel y la idea es que lo veníamos charlando con el embajador es potenciar la diplomatura que este sea un inicio que permita potenciarlo a lo largo del tiempo que incorporemos ¿sigo? distintas distintas miradas y que a su vez nos permita la reflexión el diálogo el aprendizaje así que yo estoy realmente muy muy agradecido a Francisco que es un compañero es un amigo alguien que queremos mucho aquí y que algunos compañeros que están como decíamos Diego que está en China en este momento y que pensamos junto con todo el equipo de la UNDAV y a quien agradezco todo el trabajo que hicieron esta posibilidad de armar una propuesta que me parece muy seria muy interesante y que seguramente se va a enriquecer y va a continuar en el tiempo hace cuando vino Francisco terminaba un Zoom con México hace muy poquito me eligieron presidente de la UDUAL de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y entonces tengo reuniones todas las semanas y le estaba comentando de esto la UDUAL tiene un vínculo con China muy muy fuerte con un intercambio muy fuerte y que nos parecía que esto iba a sumar iba también a plantear nuevos desafíos y nuevos retos no solamente para aquellos que vienen a la Argentina sino también para aquellos que van a estos países y que tenemos que ver esas condiciones de reciprocidad no solamente desde el punto de vista de lo comercial sino desde lo cultural desde lo histórico desde lo geográfico desde cada uno de los valores y reciprocidad que nos decía recién el embajador agradecemos las palabras del ingeniero Calzón y rector de nuestra universidad y a continuación vamos a compartir un video de Jorge Tayana primero que todo quiero disculparme por no estar hoy presente con ustedes yo estaba comprometido con Francisco Cafiero y con el rector de la universidad de ser parte hoy de la inauguración y de la primera clase de esta diplomatura superior en estrategia en geopolítica y en temas comerciales que tienen que ver con el bienestar y desarrollo de nuestro país lamentablemente hace 48 bueno jueves pasado me anunciaron que hoy martes tengo que estar a las 10 de la tarde en una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista del cual formo parte la convocatoria llegó muy en las últimas horas no pudimos reprogramar más las fechas porque de lo contrario se iba dificultando mucho el lanzamiento de la diplomatura así que quiero primero disculparme y comprometerme hasta el presente y si Francisco lo puede poner dentro de su esquema de clases dar yo también una clase sobre el tema porque me gustaría tomar contacto con ustedes dicho esto quiero insistir en importancia del tema de la diplomatura estamos en un mundo en cambio estamos en un mundo en transición estamos en un mundo que está pasando de la unipolaridad a la multipolaridad donde los cambios en lo económico en lo político en lo militar están desarrollándose ante nuestros ojos y todo eso inmerso en un proceso de revolución tecnológica formidable y de cambio climático intenso como ahora vemos sufrir nuestros hermanos en Brasil así que es una época fascinante pero al mismo tiempo es una época muy desafiante es fascinante para estudiarla pero es desafiante porque hay que hacer propuestas y hay que tomar medidas de gestión y de acción política que permitan aprovechar todos estos cambios que se están viendo y no ser víctima pasiva de las dificultades que se van a presentar en el camino insisto creo que es muy oportuno esta diplomatura creo que la formación en temas que tienen que ver con la relación entre nuestro país la región el mundo la política la estrategia y la economía es vital ensamblarla porque la verdad es que no estamos aislados en el mundo somos una parte de él y sufrimos los efectos de las cuestiones globales que indudablemente tienen para uno u otro lado un efecto de una transformación en nuestra realidad así que bueno quiero desearles el mayor de los éxitos agradecerle a Francisco volver a disculparme por no estar presente hoy por este compromiso que me surgió a último momento y comprometerme a estar presente y conocerlos y charlar con ustedes cuanto me sea posible y lo pueda programar este Francisco así que de nuevo felicitaciones muchas gracias y felicitaciones a Francisco y a la Universidad de Bessantin bueno hoy se presentó la diplomatura superior en estudios de estrategia geopolítica y relaciones comerciales para el interés nacional diplomatura aprobada por el consejo superior de esta universidad pensando en la importancia de los temas que convocamos para a los estudiantes a estudiar que tienen que ver con este contexto de mundo en donde la Argentina y la región de América Latina están absolutamente insertas y a pensarlo en función del interés nacional en clave geopolítica y pensando en distintas estrategias que nos ayuden a un futuro mucho más provechoso para el conjunto del pueblo argentino y por eso la diplomatura tendrá asignaturas vinculadas a la historia las relaciones internacionales a la geografía a los modelos económicos a las Malvinas a la Antártida en fin a unas 12 materias concretas pero que llevan un sinnúmero de asignaturas que están por supuesto que para profundizar sabemos que no querés perderte nada por eso ahora vamos a compartir en este último bloque la agenda lo que se viene para esta semana adelante charla homenaje a 100 años del natalicio de Azucena Villaflor fundadora de Madres de Plaza de Mayo 27 de mayo 18 horas Aula Héroes y Heroínas de Malvinas Sede España Organizan Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNDAP Cátedra Producción y Gestión de Medios 1 Periodismo UNDAP Teatro por la Identidad presenta semejantes 6 actores 6 monólogos breves sobre identidad 28 de mayo 19 horas Auditorio Sede Piñeiro Organiza Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNDAP Presentación del libro Feminismos y Psicoanálisis 31 de mayo 18 horas Aula Héroes y Heroínas de Malvinas Sede España Actividad Virtual por Zoom Organizan Secretaría de Cultura y Comunicación y UNDAP Ediciones Y llegó el momento de la despedida del resumen semanal de noticias de esta semana El agradecimiento para quienes hicieron posible el programa estudiantes docentes el equipo profesional de UNDAP TV y por supuesto a vos por acompañarnos nos reencontramos la próxima semana muchísimas gracias ¡Gracias!